Es una discusión que tuve con el ex intendente Feito, con la cual él me respondió con vehemencia y dureza, pero yo entendí que estaban colocando una especie, mi mujer es paisajista y ingeniera aerónima, y el día que la pusiera me dijeron, eso no va a andar. No es una especie para Trenquilauken. Y bueno, hoy están ahí, la inversión y el gasto están hechos. A ver, hoy tenemos que sostenerlas como están, porque si no sería una pérdida de dinero muy grande, o sacarlas y ponerlas en un palmar, hacer un palmar en condiciones especiales. Pero bueno, todo tiene que ver con una decisión a largo plazo. Yo creo que no cualquier intendente tiene que venir y hacer un planteo, y cada cuatro años cambiarlo, porque entraríamos a cambiar las cosas entre Trenquilauken y no hacer nada a largo plazo. Yo creo que en la casa de uno no lo hace, no lo haría de esa manera, y tampoco lo podemos hacer con los bienes del Estado. Las decisiones que tomemos tienen que ser a largo plazo y consensuadas. Yo la inversión que haría ahora sería en cámaras de seguridad que sean eficientes, que sean HD, que sean domos, y que estén en toda la ciudad. Porque el centro se cuida solo, necesitamos cuidar los barrios, necesitamos cuidar los accesos, necesitamos cuidar el hospital, las salas. Yo creo que la seguridad tiene que ser una inversión. Los 20 millones de pesos que llegaron de provincia desde el año pasado no se ven en la calle. No se ven seguridad, se compraron uno o dos patrulleros, pero no son 20 millones de pesos. Necesitamos que esos 20 millones de pesos sean volcados a la protección del vecino de Tranquilauquen, de Beruti, de 30 de Agosto. Y le tenemos que dar el mismo tratamiento a todas las localidades del distrito. Yo estuve en Jirodía hace días pasados y hay un abandono de Jirodía. Evidente y palmario, o sea, no se cortan los pastos. Las luminarias hace años que no se cambian. Hay más de 70 luces que están quemadas. O sea, lo que yo noto es abandono. Te das cuenta con los pastos de Tranquilauquen. Las ramblas están llenas de pastos y no se corta el pasto. O sea, bueno, estamos viendo ineficacia e ineficiencia.